En este merecido homenaje de amor y valentía se reconoce que este héroe a lo largo de la historia se ha opuesto a las políticas de su gobierno estadounidense en varios países, en rechazo a la injerencia, intervención, injusticia, destrucción de culturas y genocidio. Pero también para los jóvenes, porque los jóvenes deben de conocer toda esa lucha que enfrentaron nuestros héroes y mártires y nuestro pueblo nicaragüense para que hoy tengamos paz, para que hoy tengamos educación gratuita, para que hoy tengamos una restitución de derechos. Para nosotros un héroe de solidaridad y de paz que ha luchado siempre por la injusticia y por ese injerencismo que sabemos que realiza Estados Unidos. La UNAM Managua entregó el título honorífico de visitante distinguido a este veterano de guerra que compartió su experiencia y vivencias a los estudiantes. Yo creo que los Estados Unidos ya es un estado fallido. It's on its last legs as an empire. Yo creo que están sus últimas piernas o pilares como imperio. That makes them ever more dangerous. Pero eso lo hace aún más peligroso. And they have a plan. Y ellos tienen un plan. Y tienen otro plan. To overthrow your government. Para derrocar su gobierno. It's called RAIN, R-A-I-N. Y se llama RAIN, R-A-I-N, Asistencia de Repuesta en Nicaragua. It's going to be a cyber war. Y va a ser una guerra cibernética. So I hope that all nicaraguanes. Entonces yo espero que todos los nicaraguanes. In solidarity with preserving your sovereignty in the United States. Y de conservar su soberanía, protegerse de los Estados Unidos. En el evento se destacó su trayectoria y valió su aporte a la humanidad. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.